Bueno amigos, estamos aquí en este bloque, abriendo este bloque que tiene que ver de una manera u otra todo el bloque, los dos segmentos tienen que ver con la alimentación. Pero vamos a entender por ahí algunas cositas que tienen que ver con una corriente que nos va a explicar ahora nuestra invitada, que es Gabriela Rodríguez de lo que es la nutrición holística. Bienvenida Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gabriela, estuvimos hablando un poquito tras de cámara y realmente por ahí muchas cosas que yo creo que las sabemos pero no nos damos cuenta o las olvidamos. Me gustaría que nos expliques de qué se trata esta nutrición holística. Bien, cómo no. Bueno, primero quiero contarte que el término holístico hace referencia a todo, entero, completo. Exacto. Eso quiere decir que esta modalidad, este enfoque considera a la persona en su totalidad, es decir, el cuerpo físico pero también el cuerpo energético. Bien. Que comprende a su vez otros cuerpos como es el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. También tiene en cuenta que nosotros somos seres sociales que interactuamos con otras personas y vivimos en una cultura determinada. Entonces todo ese contexto influye en nuestras decisiones alimentarias. Bien. La ciencia dice que se toman al día más de 150 decisiones relacionadas con el comer. Guau. Y como nosotros generalmente vivimos desconectados, es decir, nuestro cuerpo a lo mejor está presente, pero la cabeza... Claro, este desconectado cuando lo decís es desconectado por ahí con nuestros sentires alimentales, o sea, con sentir y con saber lo que nos está sucediendo. Exactamente. Sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. Sabemos que la mayoría de nuestros pensamientos no son conscientes, pero nosotros podemos, a través de dinámicas específicas, o sea, que esto requiere práctica, poder reconocer qué es lo que sentimos y también aquellos pensamientos que son conscientes. Para poder identificar el proceso que estamos afrontando. Exactamente. Porque, por ejemplo, todo aquello que yo quiera cambiar, primero yo tengo que tenerlo consciente, tengo que llevarlo a la conciencia. No se puede cambiar aquello que no es consciente para mí. Por eso es tan importante poder practicar. O sea, que es como si fuese un caminito, ¿no? Primero empezamos con las dinámicas para poder identificar qué es lo que está sucediendo y después, una vez identificado, poder tomar la decisión, ¿no? Exactamente, poder elegir. Es un camino de ida porque nosotros permanentemente estamos cambiando, ¿sí? O sea, no somos estáticos, ni siquiera, o sea, hasta nuestras células se van renovando permanentemente. Entonces, por eso es un camino que se inicia con esto del comenzar a conocernos. Es un proceso de autoconocimiento. Gabriela, ¿y esta corriente? Porque sos nutricionista, sos licenciada en nutrición y tomaste el camino holístico. ¿Esta corriente holística de dónde viene? Lo que yo practico, lo que yo promuevo, ¿sí? Se llama nutrición holística bioreconectiva. Y lo que yo hago es combinar un modelo nutricional, que es el modelo no dieta, ¿sí? Porque ya desde hace varios años la ciencia viene demostrando que hacer dieta engorda, ¿sí? O sea, esto que nosotros decimos habitualmente, efecto rebote, bueno, eso sucede. Eso ya está comprobado que es así. Tenemos un amigo que a veces viene y por ahí nos hace mucho coaching, que es el Colo Álvarez, y él siempre nos hace hincapié en que la palabra crea. Y cuando vos pones dieta, régimen, vos te estás programando de que es por un tiempo, es un esfuerzo, y después cuando se soltó la rienda, te fuiste. Exactamente, porque volvemos a nuestros hábitos. Y además, dieta, desde la concepción que yo promuevo, tiene que ver con reglas y normas externas, que no tienen en cuenta lo que a mí me está sucediendo, lo que yo necesito. Bien. Entonces, en la medida que yo voy conociéndome, voy a poder elegir, como decíamos en un principio, y volviendo al modelo no dieta, bueno, lo que promueve es esto, que nosotros podamos comer de todo, pero no todo. Bien. Sí, sino la porción justa y necesaria para cada momento. Como decía el camarógrafo justo, Catito, que lo hablábamos con Cato, cuando estábamos charlando, preparando la entrevista, que decía, en casa te decían de chico, te comes todo y si no, no comes, y por ahí no tenías más hambre, y te obligaban a comer, entonces como que había una imposición de algo que realmente por ahí no era necesario, ¿no? Exactamente, porque además esa indicación lo que hace es que, junto con otras, una capacidad innata que todos los seres humanos tenemos, que se llama capacidad de autorregulación alimentaria, se vaya adormeciendo. Bien. Entonces yo comienzo a comer, porque es la hora, a comer todo el plato independientemente de lo que yo siento, entonces si yo voy repitiendo esto, con el tiempo se va transformando en un hábito, entonces yo después como, pero no sé si realmente como porque tengo hambre, si realmente estoy comiendo porque estoy ansioso, si estoy comiendo para calmar alguna emoción. El tema de la ansiedad creo que juega un papel preponderante, ¿no? En todo el tema de lo que es, no vamos a hablar de la nutrición solamente, me meto yo bajo mi responsabilidad, lo que estoy diciendo, pero en el tema de la obesidad, ¿no? Muchas veces la obesidad, que es una enfermedad, tiene que ver mucho con las ansiedades, ¿no? Y con muchos mandatos sociales, como te comentaba, ¿no? Estas cosas de que en la Argentina y en muchos países del mundo tenemos una inmigración que vienen de europeos que realmente pasaron mucho hambre y que la pasaron muy mal, entonces yo qué sé, cumpleaños, reuniones, bueno, ¿qué quieres comer? Dale, comamos, dale. Y es comer y tomar y exceso, son bacanales de comida que realmente por ahí se deja de lado el plano afectivo que es encontrarte con los otros y la reunión con el otro, que esa común unión no tiene que estar implicada una bebida, una comida, es comunicarte con el otro, ¿no? Sí. Nosotros podemos tener festejos porque es importante no prohibirse porque también todo lo que yo me prohíbo genera más deseo. Bien. Si yo te digo, por ejemplo, a vos, Juan, no podés comer tortitas. Ay, qué ganas de comer tortitas que tengo ahora. ¿Ves? Va a surgir eso. Eso sí. Entonces, por eso se va, digamos, educando a la persona para que la persona comience a percibir el hambre y que también comience a darse cuenta cuando está saciado. Claro. Pero para eso yo necesito estar conectado, ¿no? O sea, esto, que cuerpo y mente trabajen juntos. Mirá, me dejas con un montón de cosas porque pasa volando el tiempo. Sí. Y hay un montón de cosas más para hablar. A ver, ¿dónde? Contame un poquito rápidamente cómo es una consulta con vos. O sea, yo voy y te digo, Gabriela, empecemos a hacer algo de esto holístico que la verdad es que me encantó. Bueno, generalmente se requiere tiempo, ¿sí? Son consultas que para poder profundizar se necesitan como un promedio de dos horas, ¿sí? Mínimo dos horas, en realidad. Entonces, en esa entrevista va a haber espacio para el escucha. Bien. Escuchar lo que la persona, el consultante trae. Bien. Poder conocer parte de su historia, poder conocer su infancia, ¿sí? Y también es importante esto de que cuando la persona me cuenta lo que en ese momento emerge, también se escucha ella misma. O sea, es un espacio donde no solamente yo escucho, sino que también la propia persona se está escuchando. Claro. Y también se hacen las prácticas. Estas prácticas, que son prácticas consideradas prácticamente cuerpo o trabajo corporal consciente, que va a permitir que yo empiece a... Esto se hace junto, ¿no? Bien. Que yo empiece a reconocer sensaciones, sentimientos, emociones y también estos pensamientos. Y a poder calmar la mente. De la medida que yo voy escuchando, porque nosotros estamos hablando... Exacto. Pero en ese momento está ese oyente pasivo, que somos nosotros mismos escuchándonos y escuchando lo que dice el otro. Hay una conversación interna, ¿no? Exactamente. Entonces, el pensamiento, generalmente, yo suelo decir que es como una notificación del Facebook cuando vos no ingresás, que se te dice, tal persona actualizó su estado. Bueno, ¿para qué? Para que vos ingreses al Facebook. Bueno, la mente te distrae. Ajá. Te trae información que no es nueva. No es algo, digamos, necesario. Pero si nosotros lo negamos o no le prestamos atención, es como que esa mente va a seguir insistiendo para que le prestemos atención. Y un día vamos a entrar al Facebook y vamos a hacer un montón de notificaciones y vamos a colapsar. Gabriela. Lo escuchás al pensamiento, lo observás al pensamiento y lo dejas ir. Así es. Lo dejas ir. Pero esto suena como muy simple, pero requiere mucha práctica. Yo te propongo, le voy a comentar a nuestros amigos cómo te van a contactar por Instagram. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Realmente creo que a mí, yo me quedé con ganas de hablar mucho más. Así que bueno, hay mucho para charlar. Sí. Te agradezco muchísimo estar acá con nosotros. Gracias, Ahoja. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Con nosotros estuvo Gabriela, que la acaban de escuchar, Gabriela Rodríguez. La pueden contactar por dónde? Por Instagram. Arroba Nutrición Holística punto GR. Sí, ahí pueden hacer consultas, pueden charlar con ella y bueno, y aprender un poco más de esto de... Empezar a alimentarnos, pero reconociendo realmente cuándo es necesario, cuándo es por placer, cuándo es por ansiedad o cuándo es porque... No sé, descubrámoslo. ¿Les parece? Vamos a ver el siguiente segmento, que me parece que viene con un tema de alimentación por placer en las manos de Sol Roja. Bien. Con Germán. ¿Vamos? Perfecto. Vamos a ver esa alimentación por placer que nos proponen hoy en el primer día de la dulzura. ¡Gracias! ¡Gracias!